Música Un círculo a mi alrededor. Un de partículas que necesitan. Me puedes dar una a la mañana. Sí, ahora una a la mañana. Si me seguí ocultando material, vamos a poner lo que pasa, ¿vale? Música Es el amor a la vida, a la tierra, a los libros. Amor al fuego y al aire. Memoria de lo que fuimos. Pensar en nuestro futuro. Dignificando el camino. Ya nada, ya nada. Música Música